Continuamos con la empresa Teime, fabricante de pulverizadores y estamos aquí con su responsable de producto, con Juanma Vargas. Juanma, muy buenas, cuéntanos el principal equipo que habéis presentado, el atomizador que habéis presentado aquí en Demalmendo, por favor. Buenas tardes, ¿qué hay? Mira, hemos venido con nuestro Book Insignia, que es el Eolo GT10, que lo que se diferencia de una máquina convencional es que montamos un ventilador de 1.015 de diámetro, que lo que nos da es que nos da un caudal superior de 145.000 metros cúbicos hora, con lo cual nos permite ir más rápido a la hora de trabajo, que esto se resume en reducir mano de obra. Una máquina convencional, como otra que tenemos aquí al lado, que es fabricada por nosotros también, te permite ir a mayor velocidad, que ya va a 6 kilómetros hora y ya podemos ir en esta plantación, que tampoco tiene un marco muy ancho de plantación, a 12 kilómetros hora, que es a la velocidad que vamos a realizar la prueba ahora mismo. Todo lo que es el tratamiento, digamos, también hace un control importante de la deriva. En este caso tenemos una directriz en V, que sería para plantación almo, que tiene mayor altura los árboles. En este caso, como están bien podados los árboles y tienen menor altura, hemos cerrado las boquillas arriba para no tener deriva y que todo el producto que vayamos tirando vaya totalmente focalizado en el árbol. Y hablas que se puede trabajar a una velocidad de unos 12 kilómetros por hora, como habéis hecho en las pruebas de esta mañana, tanto en almendro como entiendo que en otro tipo de cultivos también, ¿verdad? Sí, tanto en almendro como, por ejemplo, en olivar superintensivo. Ya después hay plantaciones de mayor masa foliar, que no se puede ir a tanta velocidad, es más complicado llegar a la parte central del árbol. Pero siempre garantizamos poder ir un 50% más rápido de tratamiento que una máquina convencional. Una máquina convencional me refiero a una máquina que tiene un grupo, un ventilador, con un diámetro de 920. Hablas de ahorros por tema de mano de obra y ahorros también de costes, ¿no?, a la hora de aplicación de productos. Sí, tanto en aplicación de productos, pues tenemos menor deriva. Aquí dividimos las boquillas en mayor número, creándote una gota muy fina, que prácticamente lo que te hacemos es nebulizar para llegar perfectamente a todas las partes del árbol. Y con esa gota fina lo que hacemos es que se adhiere a la plantación y no gotea. Entonces, todo el producto que estamos tirando, hacemos que la absorba la plantación. De acuerdo, Juanma, muchas gracias. Vamos a pasar a verla entonces. Perfecto. Buenas tardes. ¿Y el Papa? ¿Papa? ¿Papa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.